Auspicia Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe. ¿Qué es un vecino? Definido por su cercanía, un vecino es un enemigo próximo en el drama y un extraño en casa en la comedia. La comedia explota al vecino en dos pasos. Primero, la novedad, y enseguida, el exceso de vecindad. A esta niña la acabo de conocer y ya me está llamando bruja. ¿Qué pasó, Pati? ¿Qué pasó? Digo, cuando menos te hubieras esperado un par de días, ¿no? ¡Venga, Pipe! ¡Pipe, que no sabe quién es tan estandar de María Elena! Ya lo sé, di diez vueltas a la manzana con el auto esperando que se fueran. ¿Me quedé simnaste? Tuve que entrar. ¿Qué sería del arte de entretener sin el vecino Fisgón? Trevor, ¿existe una cruz entre un canguro y un oso hormiguero? No te menosprecies tanto. No estoy hablando de mí, estoy hablando de esa cosa que me mira desde la ventana del baño. Así el mejor vecino es el desconocido. Cielo, ¿acaso conoces a la gente que se marcha? Ni les he visto. Por eso son perfectos. Y el peor hasta es un amigo. Sí, no. Sí. ¿Puedo? Sí. Sí, sí. La gente se muda. ¿Nunca has visto esos grandes camisones por la calle? Te deseo lo mismo. Los Mets se vieron mal esta noche, ¿verdad? ¡Aaah! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? La cinta. Grabé el partido. Es la una de la madrugada. Evité contacto humano toda la noche para verlo. Oye, lo siento, Jerry. Pensé que ya lo sabías. Yo solo... ¿No tienes carne? Adiós, vecino. El humor sobre vecinos explota una frase de la psiquiatría italiana de los 70. Está vicino, no es uno, es normal. De cerca, nadie es normal. O cuanto más cerca, menos normal. Muy buenas noches. Esto es Pares de Comedia, un programa hecho con... ¡Gol! Hoy tenemos un invitado que participó de Casados con Hijos. Un programa que tuvo más repeticiones que el VAR en el partido entre Vélez y River en la Copa Libertadores. Pones su nombre en Google y la segunda palabra que aparece es físico. Yo pensé que era actor, no sabía que era colega de Einstein o de Newton. Y es un tipo que va al gimnasio desde los 14 años. Yo empecé a ir al gimnasio hace poco. Mi familia me dijo, ¿se nota? Le digo, ¿se nota que es físico? No, se nota que hace poco porque no vemos ningún cambio significativo. Lo primero que me llamó la atención cuando entré al gimnasio es que la gente va muy bien vestida. Entré, miré y dije, me equivoqué de lugar. Esto no puede ser un gimnasio. Yo llevaba una remera blanca con el logo de un banco que me quedó de un evento que hice hace poco. Una tela muy finita, tipo sábana de telo. Una remera que no te la agarra ni un fantasma. Le das esa tela a un fantasma y te dice, no, deja. Prefiero que me descubran. Y botellas térmicas, de esas de aluminio. Perdés la botella, te amargás un semestre. Eso vi. El profe me recibió y me dijo, vamos a arrancar con tareas de mantenimiento. Dije, ¿este sabe que fui a un colegio industrial? Me va a empezar con el induido, la extracción eléctrica. Pero no, me dio unas mancuernas y con eso la voy llevando. Pero no me quiero explayar más. Vamos a recibir a nuestro invitado, con quien la vamos a pasar muy bien. De esta manera. Actor, comediante y director. También bailarín y profesor. Su DNI dice que es argentino y su CB que es un gran vecino. En Loco, Infieles, Son Amores participó en muchos programones. Armó con los años un camino prolijo. Catapultado por casados con hijos, teatro, cine y televisión. Gran trayectoria en nuestra ficción. En la actuación tiene mucho vuelo en Pares de Comedia de Vélez. Marcelo. Muchas gracias. Marcelo de Vélez, bienvenido a Pares de Comedia. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Un placer estar acá. Un gusto enorme. Igual, igual. Fue muy esperada esta visita. ¿Fue muy esperada? Sí, sí, sí. Mirá qué bueno. Porque no podíamos coincidir. Sí, sí, sí. Estuviste en esa primera lista de los primeros candidatos a ocupar el sillón. Pero bueno, se complica un poco viviendo lejos con un niño chico. Claro. El home office y todo lo que ya sabemos. Pero acá estamos. Acá estamos. Bien, bien, bien. Sí, sí, yo sabía que ibas a venir. Y aparte, cuando uno es un poco amigo de los invitados, tampoco quiere usar eso como para presionar, ¿viste? Entonces, no trato de no joder. Al contrario. A Diego Pérez, a vos, que son más amigotes. No quiero ser cargoso. No, jamás serías cargoso. Es más, yo también te llamé para decirte, mirá, Luis, lo hacemos cuando quieras. Así que... Sí, sí, sí. Porque además veo el programa y me encanta. Me encanta. Un enorme placer para mí poder charlar contigo. Nosotros coincidimos en dos lugares para hacer un poco de historia en común. En lo de Brisky, en los seminarios de actuación. Sí. No sé si fuimos compañeros, pero fue para la misma época, fines de los 80 o no, en Calibán. Sí, no, yo fui para mitad de los 90. Ok, yo había estado un tiempo antes, entonces. Fue muy loco porque yo dirigía y protagonizaba una obra de Sam Shepard en el Callejón de los Deseos y vino a ver la Norman. Y me dijo, ¿vos te diste cuenta lo que haces? ¿Qué edad tenés? 23. Digo, yo te quiero becar. Vení. Fui a estudiar con él, extraordinario. Extraordinario. Te hacía parar para hablar en un banco. Sí, sí, sí. Subiste escaleras de esas de dos aguas. Sí, sí, sí. Escaleras ahí arriba para que la flor es la primera persona y sacarle el cliché del tipo que hay muchos estudiantes de teatro ahí vocacionales que caían distintos, como nosotros de Rosario. Bueno, esto fue en mi caso en el 87, o sea que... Estuvimos ahí. Al tiempo que... Gran maestro. Gran maestro. Una vez me echó porque las clases empezaban a las 8 y yo llegué, de verdad, 8 y 30 segundos. Le dije, Norman, no, 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 porque vos al acomodador, al espectador no le vas a explicar. Y me hizo esperar dos horas y media en el bar para entrar después, ¿no? Perfecto, claro. En el... Gran maestro. En el break que había, en el corte que había. Exacto. Sí, sí, se cerraba con llave y no entraba nadie. Exacto. Muy riguroso con eso. Y después nos encontramos, nunca trabajamos juntos, ya lo podremos hacer, en algún momento lo vamos a hacer. Obvio. Nos cruzamos en un gimnasio. Vos claramente fuiste más que yo. En Villa Urquiza. En Villa Urquiza. En Villa Urquiza. Sí, sí, claro. Antes que acá, cualquiera de estos que están aquí hagan el chiste, lo hago yo. Yo abandoné un poco antes. Pero nos encontramos y me dabas tips de musculación. Para mí eras como un serafín, un dengra, digamos, de... Claro, claro, claro. Sí, me gusta. Vos sabés que si no hubiera sido actor, yo creo que hubiera sido deportista, porque tengo esa filosofía del deportista y soy de emparentar mucho el tenis a la actuación. Ajá. ¿En qué sentido? Es que los tenistas, fíjate que son todos muy parejos y que justamente lo que desnivela es la cabeza, la mentalidad, el tipo que no hace doble falta en el momento que no tiene que hacerla. Soportar la presión. O soporta la presión. Y lo mismo pasa con los actores. A veces hay grandes talentos, pero cuando no acompaña esa fracción que tiene que tener la cabecita, y lo emparenta mucho, ¿no? Sí, mirá, Dayup, sentado ahí, dijo que el actor era como una especie de... Que actuar era una cuestión de fe. Cuando se apagan las luces y entras al escenario, tenés que entrar, es como el clavadista que se tira a la piscina. Sí, claro. Hay una actitud. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Y el miedo es la otra vereda, porque el miedo es fe en lo malo. Entonces, actuar es un acto de fe. Y yo tenía un profe en el conservatorio, el turco Vax, que nos decía que era un trapecio sin red. Y es tal cual. Es el aquí y ahora. Y cuanto más nombre, entre comillas, tenés, más alta es la vara, porque te van a ver a vos. Al principio van a ver la obra, ahora vamos a verlo a este, ¿no? Y sí, es eso. Es tal cual. Para mí es una ceremonia extraordinaria. Es un ritual. Es un ritual. A propósito de esto que charlamos, uniendo los temas, cuando me llamaste fue porque le di like a estas temas juveniles. Me gusta que la gente sepa que doy like, todo eso, porque me bajo unos años. Lo golpeabas un poco a lo pilato en la previa a entrar a Contemos... Vamos a contar mentiras. Vamos a contar mentiras, perdón. Y me gustó mucho esa intimidad, esa cosa del actor, la preparación, cómo se daban ánimo, cómo entrás vos, el aplauso, él espera el tiempo exacto para entrar. Para entrar. Ahí vi un poco la esencia de este programa, que es a veces navegar y bucear un poco en esos secretos y en esas cuestiones de la profesión. Y lo mostrabas vos en ese posteo, en las redes. Sí, tenemos una serie de talks con Darío. Bien. Esto no significa que sea un talk de él, al contrario, es un chico que tiene mucha fe, es de orar antes de arrancar. Y yo, como vos lo viste, lo cago a palos, yo le pego. Pero es bueno porque lo ponés como... Sí, sí, lo saco un poquito del monje tibetano y lo pongo... Más cuerpo, que pongan el cuerpo, claro. Pero vi mucha... ¿Se han hecho amigos, Kakuro? Somos amigos de hace muchísimos años. Claro. Incluso hemos vivido mucho tiempo en Mishurkiza los dos. Imagínate que casados hace casi 20 años y seguimos trabajando juntos y si Dios quiere vamos a seguir. Bien. Lo siento familia, Darío, sí. Bien. Bien. Es importante eso para... ¿Vos podés laburar igual con alguien con quien tenés buen vínculo o con alguien que te ha tocado con gente con la que no te hablás o no tenés empatía? No, obviamente lo ideal es compartir y tener un buen vínculo. Pero es muy curioso porque a veces el mal humor también te hace actuar bien. Cuando ponés la energía donde tenés que estar. Me ha pasado de tener compañeros poco generosos en el escenario, no muchos, ¿eh? O competitivos y me hacían lo que te decía el tenista, ¿no? Me hacían... Sacar algo bueno. En el 15, 40, poder ganar mi saque, conservar mi saque. Claro. A veces, ¿viste? Como en todo laburo. A veces vos decís, bueno, capaz que no me banco a tal y tenés que ir a trabajar. Y me parece que son buenas pruebas para uno. Cuando uno no pierde el foco, ¿no? O sea, el foco es que la gente cuando se abra el telón ve esa obra. Poco importa si te llevas bien, mal o regular. Lo ideal es que te lleves bien, obviamente. ¿Sabés que Britsky, ahora que lo nombrábamos, decía que un poco el tono de la obra que uno está haciendo marcaba el clima entre bambarinas, digamos? Si estás haciendo una comedia, probablemente sea mucho más de Jorgorio, de Algarabía, y a la previa y el camarín, que si estás haciendo una tragedia, un drama goma. Sí, yo soy bastante hincha huevos con eso, para mis compañeros. Me tienen una paciencia especial. Porque lo tienes a la garabía constante. No, no, al revés. Ah. Al revés, ¿viste? No, no, al revés. Para mí tiene que haber un clima de mucha seriedad. Concentración. La comedia es el género más difícil de hacer. Y se actúa de la misma manera que uno actúa una tragedia. Lo que pasa es que la gracia sale de la situación. Es como dice Dolina, no es lo mismo una flatulencia en la tribuna de Boca que en un colegio de escribano. Sí, sí. Está por firmar el intracte, desgraciaste ahí. Entonces, la gracia parte de esa situación. Y cuanto más uno padece la comedia, más lo agradece el público. Mejor el resultado. O sea, a veces me preguntan y se tientan. Tentarte es un horror. Sería, hasta es una estafa la gente que venga a ver cómo vos te estás cagando de risa, pasándola bien con tus compañeros. El tipo que pagó la entrada quiere ver la comedia. Cuando hay un libro, ¿no? Pero bueno, creo que es el género más difícil y más manoseado. No todo el mundo... En este caso, vamos a contar mentiras, tenemos a mi juicio uno de los mejores o el mejor director que me ha tocado en comedia, que es Carlos Olivieri. Carlos es un experto en comedia. Claro. Y bueno, y hablamos de eso justamente, ¿no? De que los personajes padecen lo que está sucediendo. Vos cuando ves casados, ves a un pobre tipo que padece a su mujer, a sus hijos, a sus vecinos y a su trabajo. Está sufriendo y eso es lo que... Está sufriendo. La situación es una comedia de situación. Está sufriendo. Y yo no lo veo a Guillermo tentado, lo veo al revés. Lo veo apostando a un 100. También lo que pasa es que él tiene toda esa cosa, ese bagaje de moines y de time, de comediante, que te manda al hospital. Y además los libros, ¿no? Claro. Claro. Es verdad. Pero viste que tiene como... El drama, la tragedia tiene como más prestigio para... Y mucha gente se sorprende cuando algún cómico o un humorista se pone a actuar en serio y dicen, mira, lo hace bien, como si el drama tuviese más prestigio, ¿no? Claro. Bueno, bueno, hiciste un trabajo extraordinario en la película con Darín. Yo te llamé para felicitarte. Me escribiste y me felicitaste y fue una enorme alegría. Y te decía fuera de cámara que a mí no me sorprende porque lo más difícil es de hacer lo que haces vos. Hacer un mano a mano con un personaje y hacernos creer a todo el mundo que ese personaje existe y que además lo querramos a ese personaje. Y que pases la pantalla, eso es lo más difícil. Es decir, Oliviri me decía, mira, generalmente la gente puede ver un gran actor prestigioso, ¿no? Entre comillas. No porque vos ni yo no tengamos prestigio, porque de hecho lo tenemos, con todo humildad, tenemos nuestro prestigio. Un modito, sí, lo tenemos. Te digo, viste esos prestigios de, bueno, el inmaculado, el gran actor. Pero generalmente en el barrio lo ven como una persona distante. Lo más difícil es que la gente te ame, te quiera. Que te quiera. Y eso creo, es un tema muy difícil de charlar frente a cámara. Creo que en nuestro medio causa un poquito de ruido, ¿viste? Hay un poquito de recelo en nuestro medio. Guillermo ha roto esta, es la excepción que confirma esta regla porque ha hecho otros personajes. Entonces dice, mirá qué actor. Darín también ha hecho La Carpa del Amor y ha hecho Estresita Mía, ¿no? Y siempre fue Ricardo Darín. Y así te puedo nombrar un montón de actores. Pero creo que hay toda una mermelada, una jalea de membrillo en lo que es el prestigio. Este, pero bueno, es extenso. Lo más difícil es hacer las cosas con dignidad, seriedad y bueno. Y con compromiso. Igual no te vas a salvar de nuestra investigación previa que hacemos habitualmente de tus pasados. Bueno, tu viejo que era un clon de Horacio Pagani. Sí. Pues gritaba también, era así. Y hablaba igual. Hablaba igual y era gritón. Y un día se lo dije a Pagani. Era desmesurado, así como Pagani. Igual, igual. Mi mamá falleció en el año 2013. Me decía, hay uno en Teis Sport que es igual a tu papá, me decía mi mamá. Y era Pagani. Y un día se lo dije a Horacio. Me lo encontré en el hotel Sassos, Mar del Plata. Estaba almorzando con su señor. Y digo, Horacio, y tuvo una reacción muy similar a la de mi padre. Me miró a media hasta como diciendo, qué pelotudé me está diciendo. Y siguió comiendo el tipo, ¿no? Bien, bien. Perfecto. Y después también hay en tus abuelos, que tuvo siete hijos varones. El séptimo, el famoso Lovisón, fue bautizado por Irigoyen. Y tíos muy graciosos. Y voy a enumerar a algunos tíos que has contado en entrevistas. El tío Gerardo, que la tenía miedo a los teléfonos. Sí. ¿Es verdad? ¿Qué sentido? ¿Existía el teléfono con el tío Gerardo? Sí, sí, sí. Claro. No había. Era nuevo. Claro, es el tío Gerardo. Porque decía, Gerardo, te llamaba. Atendimos, tranquilo, tranquilo. No, no quería atender, Gerardo. Bien, no le gustaba esa cosa a ti. Sí, sí, sí. Después tío Alberto, que se hacía el vidente. Sí, extraordinario. Mi tío se hubiese ganado la vida realmente. ¿Curraba con eso? Sí, no curraba con eso, pero sí la parla. Ah, tenía buena labia. Y sedujo a muchas mujeres a través de eso. Bien. Él vendía ajo y plantas por la calle. Y metía videncia. Se animaba a cosas inusitadas. Hablaba todo así. Señora, usted tiene relaciones sexuales con el perro, le dijo una vez a una mujer. Esto no se dice, puede poner al aire. Y la mujer dijo, señor, espere un poco, entre. No, no le dijo que no. Y fue su pareja esa mujer, 3, 4 años. Ah, mirá, supo, qué botón toca. Sí, pero inusitado el comentario. El comentario, audaz. Audacísimo. No significa que lo has detenido. La mujer dijo, venga, venga acá, y le explicó por qué estaba equivocado. Bien. Tía Marta que arrastraba las vocales. Sí. Y tío... ¡Sí! ¡Marcelo! ¡Es un muñeco! Habla igual. Si la llamamos y la ponemos al aire, es igual. Un calco. Sí, sí. Me gusta. A las muñecas le tenía bien. Y entiendo, por todo esto que me estás contando, que sacaste mucha información ahí para actuar. No, está en el ADN. La locura. Lorenz Oliver dice que el teatro no quiere ser la vida, sino que es una dilatación de la vida. Por eso es necesario un toque de locura. Todos estos personajes que vos me mencionás tienen intrínsecamente un toque de locura. De hecho, el séptimo hijo argentino estaba internado en el pabellón de Locos Bravos de Vieite. Loco malo. La única persona que podía entrar a afeitarlo era mi mamá, argentino. Sí, sí, sí. El visón. Estuvo mucho tiempo en Vieite y en Opendor. Así que mirá todo el antepasado que tenemos. Pero también fuiste chofer de una pompa fúnebre de uno de tus tíos. Y ahí sí decís que aprendiste... Más teatro que en el conservatorio. Porque ellos, por estar en contacto tan cercano con la muerte, jodían. Jodían. Entonces yo era el auto de duelo y en el semáforo me chocaban, ¿no? Hacían cosas... Te escondiste una semana de tu vieja para no viajar a cubrir los Oscars en reemplazo de Diego Pérez. Hoy convengamos que, como está la tele hoy, entregarías a tu madre para que te manden a cubrir el festival de Mar del Plata. Pero en una época estaban tan dulces, iban a Europa todo el tiempo. Y no querías ir a... No, no porque querían que yo haga el mismo personaje que él. Entonces vino Luis Cini, un productor con el FRAC. Digo, pero ¿sabes de esto, José María? ¿Cómo lo vas a ver, Marcelo? Ya tenés los pasajes y todo. Digo, ¿lo llamás? Digo, hola. Hola, ¿cómo te va, Dios? José, digo, vos sabés, yo lo sabés. Digo, no sabés nada, no sabés nada. Digo, no lo voy a hacer. Entonces tenía dos traffic. Agarré mi familia y me la llevé a dormir a la casa de mis viejos que vivía a la vuelta en Albert Thomas y Monroe. Tenía una traffic en Míser y entre Olazabal y Blanco Encalada y la otra donde yo daba clases de teatro. Me hacían campana. Y no, no viajé, no viajé. A pesar de que me podían haber echado y todo, pero me parecía que había un código... Con Diego Pérez. Sí, pero yo soy más así de una moral heroica que burguesa, ¿viste? Tengo esas cosas que me encantan. Me gusta mucho de mí mismo sentir así. No me retogo ante el poder. Sí, soy muy respetuoso, incluso de la gente que nos da trabajo, pero no soy obsecuente. Claro, genuflexo. No va con vos. Detesto eso, ¿viste? De aplauso del amigo del campeón. Se nota mucho. Bueno, mirá, querido, porque hiciste mal el psicofísico a propósito para no entrar a un banco. Esto tiene algo que ver con el poder. Y cómo falseaste el psicofísico, hiciste un dibujo medio falopo. Mi prima hoy es gerenta de un banco muy importante y mi mamá me decía, sos un novio, el traje, tenés vacaciones, aguinaldo. Yo te digo, no quiero ir. Y di bien el práctico y en el psicotécnico dibujé una oficina al revés, la silla flotando. Y me dijo, usted no está bien. Y hice todo una mentira. Dije, mire, lo que pasa es que mi mamá está muy enferma y me quebré. Me dijo, bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. Te vamos a llamar. Jamás me llamaron. Pero sí, me encanta la tarea de investigación. Me encanta. Acá vamos al hueso. Al hueso. No nos guardamos nada. Pero vamos a ir a una breve pausa, además de ir al hueso, con un poco de música de la mano del maestro Salvador Trapani y volvemos para seguir este diálogo con el amigo de Beres. Ya venimos. Ya venimos. ¡Suscríbete! 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 Es muy difícil. Es muy difícil. A ver. El actor es un antropólogo de lo cotidiano. Tampoco me quiero hacer el filósofo. Los personajes no están en las obras de teatro, sino están en la vida. O sea, yo vengo acá y te veo y te tendría que interpretar, tendría que observar cosas tuyas que vi hoy e interpretarte. Para eso tengo que tener un conocimiento mínimo de mí mismo primero para no perderme y no creerme que soy Luis Rubio y salir a la calle y que me morfe el personaje. Y creo que cuanto menos pelotudo es uno, mejor actor es. Los actores tenemos dos grandes enemigos que son el ego y la inseguridad. Entonces trabajar mucho sobre ambas cosas. Y además saber que es una carrera muy capciosa, muy inexplicable, porque te voy a nombrar tres grandes actores que nunca han tenido una clase de teatro. Florencia Bertotti, Ricardo Garín y Nicolás Cabré. Entonces vos decís, ¿a dónde está el parámetro? Cuanto más títulos y más conservatorios y más talleres, eso no te lo da nada. El oficio y la verdad, materializar tu don. Porque vos podés decir, bueno, no me reconoce en este país. Y el tipo cree que es un talento. Me ha pasado, he tenido compañeros en talleres que creían que eran extraordinarios actores y no lo eran en la realidad. Eran filósofos, ¿no? Teóricos. Claro. Mi ventaja cuando doy clases, las pocas veces que doy, es que no odio la profesión y soy un actor al que la carrera le ha pagado bien. En el buen sentido de la palabra pagar. No hay resentimiento. Exacto, porque a veces te toca un resentido, un actor frustrado y te enseña todas unas cosas muy feas con respecto a eso. Pero es muy escueto lo que traté de... No, no, perfecto. Algo que leí que me gusta, una frase de Rani, que vos citabas que te decía que yo la valoro porque a mí me gustan los actores que no son, que no lucen como actores. Aunque vos no ves el actor, ¿viste? El actor que está engolado, impostando. Pero esa frase de Rani, ¿dónde la sacaste? Te investigamos. Claro. Rani me dijo una vez eso, me dijo, lo mejor que tiene usted es que es actor y no parece. Exacto, no se nota. Claro, pero me quería decir otra cosa, que yo lo intuí, ¿no? Que no parecía la vida. Viste que el actor llega con la polera. Sí, el pañuelo. Claro. Con un halo de misterio. Con un humo. ¿Lo viste? M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m, ¿entendés? No, claro. No significa que esté mal, al contrario. Vos interpretaste eso. Yo interpreté que cuando te vemos actuar... Lo tuyo más allá, ojalá. Te vemos actuar, no vemos... A mí no me gustan los actores que ves antes que el personaje. Los hilos. El actor haciendo tal cosa. Y hay actores que son mucho más livianos, están más disponibles para el rol. Claro. Eres que no ves el actor ahí atrás, ves directamente al personaje. Bueno, ahí está realmente la magia, que no se den cuenta que estás actuando. Cuando vos estás viendo una buena película y te metés emocionalmente en esa película, dejás de ver al actor, te está pasando, te están involucrando. Incluso los actores con mucha marca, con mucha chapa, a veces eso va en detrimento del personaje. Yo a veces digo, si Walter White de Breaking Bad hubiese sido Jack Nicholson, uno no deja de ver a Jack Nicholson atrás de ese profesor de química enfermo. La ventaja de que uno descubrió a Brian Carlson en la serie es esa justamente, que en tras directo no hay en el medio una intermediación del actor. Claro, claro. A mí me gusta eso. Y a propósito de Rani, vos seguramente has actuado con él. Es verdad que pegaba, a mí en Canal 13 me contaban que pegaba los textos, porque no retenía o no le daba bola a la letra, y la pegaba en los muebles, en los decorados, en el cuerpo. No me... Marlon Brando hacía eso en El Padrino. Ah, mirá, es de Brando la técnica de Rani. Los compañeros lo hacía. Hay fotos incluso, si las googleás las vas a ver. No, lo que sí me pasó con el Tano, que él por lo general hace todo en Bermudas, desde Otelo, Ricardo III, todo en Bermudas. Es extraordinario. Bien. Un gran actor, gran actor y lo admiro profundamente. Y ojalá volvamos a trabajar juntos. Y con la letra hacía esto, te pegó a un cartero... No, no, sabía la letra. Y también me decían, mirá que tiene fama de jodido, al revés. Era un gran compañero. A mí me pasó una vez de pegar la letra en un... Hacíamos un espectáculo cómico adentro de unos muñecos, y por no memorizarla, por ir al toro y siempre apurado, y vamos que se estrena, pegué el texto en el lado adentro del muñeco, pero lo tenía... No, y cómo veías, pero claro. Claro, te agarraba un fuera de foco ahí. Me agarraba un fuera de foco tan pegado que no veía nada. Yo decía, lo voy a tener acá, lo voy a leer, mirá que fácil, pero lo tenía tan acá que me mató. ¿Sabés quién arrancó siendo un muñeco? Lo digo porque él lo cuenta siempre. Damián de Santos. No me acuerdo qué muñeco hacía en el Luna Park, en un espectáculo. Mirá. Sí. Un muñeco, bien. Un muñeco. ¿No era el señor Televisión, esas cosas? No, no sé. Realmente no lo sé. Perfecto. Hablamos de los personajes. A veces los personajes con peso propio, yo digo Everludeña, digo Dardo Fuseneco, generan esto en la gente, viste, que bueno, quedan medio ahí como instalados, y a veces eso va en detrimento del actor que muestra otras cosas, quiere hacer otras cosas. ¿Cómo convivís vos, cómo convivís con Dardo Fuseneco? No, con todo el agradecimiento. De hecho hice, gracias a Dios, también muchísimas otras cosas. Lo que pasa es que Dardo es inoxidable. Imagínate, 17 años al aire, todos los años, todo enero, febrero, se repite de lunes a sábados, obviamente, hacíamos la escena de los tontos con Guisermo y Adrián, y Guisermo pisaba el escenario y le decían, Pepe, me dicen Pepe, digo, ¿qué es Guisermo? Lo estamos en Mar del Plata y es fuerte. Y sí, a todos nos ha sucedido, a Flor, a Darío, incluso ahora hacemos la obra, vamos a contar mentiras, y hay, vos lo ves, como que hay un hipnotismo en el espectador de que por momentos están viendo un poquito de Coqui y de Dardo arriba del escenario, si bien hacemos otra cosa... Claro, pero la dupla la remite. Pero la dupla, claro, sí, sí, sí. Suma nueva compañera. Ahora, sumamos nueva compañera, nueva compañera, nunca lo dije, va a ser por primera vez que te lo voy a contar. Se suma al staff de Caso de Dardo. Jorgelina Aruzzi. Jorgelina Aruzzi, que estará en este sillón en breve y le vamos a preguntar todo esto. Una gran compañera, hace veintipico de años laburamos juntos con Jorgelina. Bien. Así que estoy feliz. Haciendo la esposa de Dardo. Se va a llamar Azucena, no podemos espolear nada. No va a ser de Marielena. Marielena es inimitable y es irreemplazable. Ella va a ser Azucena. ¿Hay un grupo de WhatsApp de Casados con Hijos? Sí, lo hay. Y manda Guillermo la famosa frase, hermosa mañana, buenos días, hermosa mañana. Sí, a veces es de... ¿Manda él? Es a veces de audios un poquito extensos. Se queja un poco Luisana, es un que largo los mensajes. Es muy bueno. Sí, sí, sí. No, hermosa mañana no. Se explaya. Pero es de explayarse. Sí, sí, se explaya. Sí, sí, se explaya. Y a vos te tienta particularmente mucho, Guillermo, y tenías una técnica que investigamos cuando estuvimos revisando un poco notas y cosas previas a esta charla, que era presionarte un ojo, hundirte un ojo. El ojo, sí, acá y me lo sacaba por acá. Para evitar la risa. De hecho veía todo nublado, sí, sí. Me pasa en la vida, me pasa en la vida. Mira, él va a ver esta nota seguramente, porque chequea, me mira y dice, Marcelo, eso yo te lo dije. Te sigue. Íbamos para Mar del Plata y nos quedábamos sin nafta. Era un auto alemán de él. Y me decían, ¿qué se hace ahora, Marcelo? ¿Qué hacemos? Y yo muerto de risa. Pero no me podía reír. No. Me mordía así, también me hundía el ojo. Y yo, no, digo, Guillermo, pero seguramente hay un backup, tendrá 15... ¿Auto alemán, Marcelo? Es exacto. ¿Pero qué se hace? Yo dije, me muero, me muero. Porque me causa gracia él. Claro, ya el tono te mata. Claro, va a ser la situación. Cuando habla en serio, a mí me manda al hospital. Es un defecto mío que tengo con respecto a él, porque de hecho, no creo que le pase a toda la gente, pero me ha pasado, por ejemplo, con el afiche del secreto de sus ojos. Lo llamé, le dije, Guillermo, te vi entre un virato y los incas, casi me descom... ¿Sabés que el personaje muere acribillado? Con un portarretratos en la mano, digo, no, y yo no sabía cómo arreglarla. Porque él me causa gracia. Pero creo que es el gran secreto de él, que sin hacer nada, es innato, innato. Bien, te voy a sacar estas cuestiones de la actuación y de los programas de televisión históricos, y vamos a jugar. Viste que en los programas hacen un ping-pong, nosotros hacemos un pádel. Pádel, porque es de más de mi época, pádel de comedia. Y yo te voy a hacer un par de preguntitas, a ver si te acordás de esto. ¿Qué merchandising de algún personaje te hicieron llegar un día, como regalo, te hicieron llegar un merchandising a tu teatro, imagino, o al canal? ¿Un felpudo de dardo y marianera, un juego de dardos, o la gorra de gorriti, también tu recordado? El felpudo de dardo y marianera, que dice eso, justamente, si sos dardo o marianera, pasá. Yo tengo toda la autoridad moral de pisar ese felpudo. Y entrar a tu casa, perfecto. Y ahora te voy a mostrar una foto, si la tenemos a la mano, hay una foto de dos físico-culturistas. Ah, pa. Uno blureado. ¿Quién es el otro? Son los dos, se llaman Marcelo, a ver si te das cuenta. Sí, 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 lo conozco. Uno es, bueno... No, querés darme tres opciones, pero no. Te voy a dar opciones, te voy a dar opciones. Ah, bueno, bueno, a ver. ¿Cuál es el otro Marcelo? ¿Qué Marcelo, diría uno? Marcelo Polino, Marcelo Mazzarello, Marcelo Mastroianni o Marcelo Iripino? No, no, es Marcelo Mazzarello. Marcelo Mazzarello, correcto. Es Marcelo Mazzarello. ¿Podemos ver la foto real? Sí, la tienen, perfecto. Sí, sí, es Marcelo Mazzarello. Está entrenadísimo, él siempre hace surf, está tallado, Marcelo. ¿En contexto de que esta foto que vimos están aceptadas? Hacíamos viudas e hijas en Telefe. Y yo siempre fui algo tipo como un Armando Bo para Sebastián Ortega. Sí, me convocó para personajes que se ponen en bolas. El otro era un campeón de catch. El Cristian Sancho de... Claro, la creadora de Pompeya. Yo se lo agradezco siempre eso. No, no, no. O un Osvaldo Laporte. O un Osvaldo Laporte. Osvaldo Laporte. Y acá era un físico-culturista. Bien. Sí, sí, pareja con Georgina Barbarosa. Bien, y la última que tiene que ver con algo que sucedió en el programa que contaron, alguien contó que se presentó al casting de Casados con Hijos. Tenemos la foto original, si la podemos mostrar. Esta es la foto original. Perfecto, reconoces a todos los personajes. Bueno, alguien que estuvo acá en ese sillón dijo que casi interpreta al personaje de Coqui, del amigo Lopilato. Yo te voy a dar tres opciones a ver cómo estás, a ver de la intuición. Fíjate, primer posibilidad, ¿quién fue el que casi interpretaba? ¿Rodrigo, Noya, como ahí lo vemos en la foto? Segunda opción, Chanchi Esteves, tercera opción, Martín Pirojansky. ¿Quién fue ahí al casting y casi queda...? Martín, Martín era casi número opuesto. Mirá, Pirojansky, correcto, y sabías la historia. Sí, sí, pasa que Guillermo le llamó mucho la atención, hizo un gran casting también Darío, y el detonante fue cuando dijeron que eran hermanos en la vida real. Entonces Guillermo dijo, no, se van a pegar, se van a pegar patadas, son hermanos. Van a tener una realidad que va a reservir. Y la producción también compró y el canal también, entonces optaron por Darío, que estaban los dos ahí. Cabeza a cabeza, y vos conocías estos entretelos. Sí, 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 sí. Bien. Y en mi caso hubiera sido también Gustavo Garzón. Estaba entre Garzón y Develis. Estaba entre Garzón y Develis, que un día... Yo le hago una nota en radio a Gustavo, y me dice... Digo, hola Gustavo, te saluda Marcelo. Y me puteó, ¿no? Digo, pero Gustavo... Y veía el tal en el aire, yo iba a ser Dardo Fuseneco, tu hermana, me decía, ¿no? Se ve que algo pasó. El efecto Luteral. Claro. El momento Luteral del programa. Bueno, pasó lo mismo con Rafael Acarra, aumentó el dólar y dijeron, ¿a quién llamamos? Y bueno, Susana Jiménez. O Carnai, que ensayaba Toc Toc, y dijo, no, esta obra no va a andar. Y se fue en mitad de los ensayos. Pero viste cuando vos tenés que estar, y es para vos... Nunca se sabe igual. De hecho... Con el diario del lunes. Mirá, pero... Con el bordero del lunes la dada. Pero exacto. De hecho, la segunda temporada de Casados, yo puedo hacerla por el fracaso que fue Ladiadores de Pompeya, porque yo tenía un antagónico con el Puma Goiti y Andrea del Boca en Canal 9, y duró 24 capítulos. Es inusitado que una novela dure 24 capítulos. Muy poquito, claro. O sea, fue una desgracia con suerte, porque gracias a eso pude volver a ser dardo, si no era garzón en la segunda. Había un cambio, se mudó el vecino. Sí, sí, se divorció. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, y cuando vengamos nuestro locutor estrella, el señor Kiki Petrone, te va a hacer un cuestionamiento, ¿sabes por qué? Porque tiene el ukelele, yo no le pregunto. Ya venimos, no se vayan. Auspicia Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, seguimos aquí con Marciolo de Bellis, y lo prometido, la pregunta del señor Kiki Petrone, que va por aquí. Y dice más o menos así. De Bellis y Rubio, en pares, disfrutan y yo tengo el ukelele lleno de preguntas con nuestro invitado, fornido y formado, que muchos personajes ha interpretado. Ya sabemos que es bastante complicado tenerlo a dardo en la casa de al lado, en la vida real, a preguntarle, me animo, ¿cómo es tener a De Bellis de vecino? Muy buena la rima, muy bien. Muy buena pregunta. ¿Cómo es De Bellis como vecino? Soy un buen vecino, y soy vecino de un Guillermo. Reite, es el verdadero pepe. El destino, el destino. El destino, el destino. Nos llevamos muy bien, tenemos una linda familia al lado. De hecho, él tiene un limonero muy grande, y ya sabe que los limones, la he visto a mi suegra. Pero eso es legal. Moviendo, claro. Yo digo, Cristina. Eso es legal. O eso es un fructuario. No, no, no. Ya me, te juro que esto pasó de verdad. Guillermo, digo, disculpame, está mi suegra como si fuera un mono, moviendo los árboles, ahí caen los limones. No, todos los que queden de tu lado. Digo, bueno, están los de mi lado. Está como trepada. Está pasada. Pero sí, es un fenómeno, la verdad, una familia divina, y nos llevamos muy bien. De hecho, él también tiene perros, yo tengo dos ovejeros alemanes, se pelean los perros, yo los encierro un domingo al mediodía, sé que está haciendo un asado, para no perturbar a su familia. Hay buena convivencia. Muy buena convivencia. Importante, importantísimo. Muy buena convivencia. Bien, me gusta. Si falta un poco de, como en mi época, azúcar o hierba se pide. Sí, olvídate, olvídate. No, bueno, ir a pedir a... Sí, hemos ido, sí, sí, sí. A veces puede pasar, un poquitito de aceite, para las últimas milanesas. Puede pasar, siempre un vinito, el vino al teatro, gran convivencia. Bien, me gusta, me gusta. Bueno, y la última pregunta me la reservo para mí. Y no la vas a hacer. Y tiene que ver con tu autoconocimiento que mencionabas como profe de teatro. ¿Qué te hace reír a vos de Marcelo de Belis? Y nunca me hicieron esa pregunta. Nada. Sabés que yo no me considero un ser gracioso. Al contrario. Pero veo a veces que me ha pasado con mis hijas de estar retándolas y se reían. Yo decía, pero la estirre de papá, pero mirate la cara, me decían, ¿no? Es algo que se ve que está a pesar mío. A pesar tuyo. No, no, no me causo gracia en absoluto. De hecho, me veo... Veo, sí me causa gracia como me quiero. Eso sí me causa mucha gracia. Cierto narcisismo. Pero como me amo a mí mismo. Cierta cuota narcisismo te hace reír. Sí, 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 me río, me río, me río mucho. Podés rirte de eso. El otro día me vi una nota con Florencia Peni y digo, pero cómo se nota que me amo y me reía, ¿no? Eso sí, mirá, nunca lo había puesto, nunca lo había concientizado. Bien, me gusta. Bueno, Marcelo, un placer tenerte acá. Igual, Luis. Amigo. Te quiero, te admiro mucho y nos vemos pronto. Gracias por venir. Y ustedes saben, este es el programa de los cómicos, los humoristas, los comediantes. Así que, como decimos siempre para cerrar, vengan de a uno. Chau. Hasta la próxima. Fuertes aplausos, vamos. Vamos, Deberi, carajo. Si quieres reír, si quieres gozar y sentir que todo es una fiesta Para ser feliz, venga a disfrutar del humor de pares de comedia. Para ser feliz, venga a disfrutar del humor de pares de comedia. Para ser feliz, venga a disfrutar del humor de este país. ¡Gracias!